Bueno, supongo que vas a trabajar desde la compu Sí, ya estoy ¿Pudiste ver el examen que te mandé? Sí, 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 lo pude ver Lo pude ver brevemente Es bastante parecido, ¿sí? Los temas son los mismos Artículos, el verbo hub Mémbros de la familia, jobs Y creo que nada más No, nada más Entonces, en el primer ejercicio yo te voy a enviar un link Que te voy a enviar a esta página Y vos solo tenés que completar Una vez que vos termines de completar el examen Bajas hasta el final, final, final Y apretas ahí donde dice finish e ingresas tu nombre Muy bien, perfecto Ahora te explico todo Entonces, en el primer ejercicio yo leo el texto y escribo los nombres de los personajes Algunos seguramente ya los conocés Otros no son tan conocidos Por eso hay que leerlo para saber qué miembro tiene qué nombre Después en el ejercicio 2 completamos con A o D Artículo definido e indefinido Perfecto, esa me costó un poquitito Pero lo saqué Ok Vos recordás que A Un Una Un ¿Sí? Se utiliza más que todo cuando digo algo por primera vez Claro Cuando, por ejemplo Me compré una casa ¿Sí? No es lo mismo que yo te diga que me compré la casa Si yo te digo que me compré la casa Vos y yo ya sabemos de qué casa estoy hablando ¿Sí? Claro Yo lo entendí Exactamente Yo lo entendí Que, por ejemplo Dentro de la misma oración Si yo digo Me compré una casa Pero la casa Estaba sucia Entonces, primero Como primera instancia Iría E La Y luego iría El artículo D Exactamente Sí Sí, sí, sí Información nueva Información conocida Es muy parecido Como usamos el artículo en español ¿Sí? Bien Después Ah, tenemos Conversation Solo completamos Con las frases Que están en rosa Yes Perfecto Interpretando el texto Después el verbo Have got Have got Y has got Claro Cuando usó uno Y cuando usó otro Era para She, he, it Yes Has y she El resto Have Yo lo puse Para que se complete Para que lo puedas Describir completo ¿Sí? No No contraído ¿Ok? Ah, bien, bien Para que lo ponga completo Perdón No así Si no Have O has Dice Se puede contraer Have Se puede contraer Con apóstrofe De E Y has Se puede contraer Con apóstrofe S Pero eso es todo Have Have got O has got De todas maneras Si vos pones Alguna abreviación Alguna contracción Yo no voy a poner Que está mal Yo siempre reviso Pero te va a tomar Como un error La página Igual yo lo reviso Y no lo tomo Como un error Después de nuevo Have got Has got Elijo la opción Correcta Fíjate por favor Que no elijas dos Y que no te quede ninguno Sin hacer En este caso Volviendo a esa oración Al ejercicio de arriba Al gato lo toma Como Eso It Cuidado con eso Al it Lo utilizamos Para hablar de cosas Pero cuando Hablamos en plural Ya Lo tomaría Como un de Sea una cosa Sea un animal O sea una persona ¿Sí? Perdón ¿Cómo sería en ese caso? Cuando el gato Cuando Perdón Normalmente usamos El pronombre it Para referirnos a cosas Objetos o animales ¿Sí? Exactamente Sin embargo Si estas cosas Son plurales Es decir Más de una Dos vasos Tres casas Cinco gatos Se toma como They Es plural Entonces yo no puedo decir Cows Hasn't ¿Sí? Bueno Después tenemos Lo de vocabulario Jobs Tenemos algunos Miembros de familia Son Wife Pero lo demás Tenemos musician Police Parents Actor Bueno Parents Padres Y después tenemos Un true and false Verdadero o falso True Verdadero F Falso También de nuevo Fijate no elegir dos Elegir solo uno Y que todos estén hechos Y ahí termina Muy bien Listo Bien Yo ahora Te envío el link ¿Por dónde lo envío? Por el chat ¿No? Si lo puede enviar Por este chat Sí, sí, sí Porque estás con la compu Por donde sea Que vas a rendir Hace clic ahí Muy bien ¿Quién es? ¿Soy el único que rinde? Sí, hoy sí Bien Bien Y bueno Yo estoy acá Apago la cámara y el micrófono Pero estoy acá Y tu cámara tiene que estar Prendida en todo momento Muy bien Listo Ok Cualquier consulta Me decís Muy bien Muy bien Sí ¿Listo? Sí ¿Listo? Gracias. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Qué es? Herido. Ah, herido. Falso. Y la palabra... Advice en la oración de abajo. ¿En cuál punto estás? En el 7. 7 en el punto 3. One second. Advice es consejo. Ah, consejo. Ah, consejo de ley, ¿no? Falso. Listo, profe, lo envío. Please, no te olvides de escribir el nombre y darme un segundo hasta que yo chequee que llegó. Muy bien. ¿Qué es? En el 95 hay allá atrás, pero no hay tanto. ¿Cuánto pide ahí? Tres. Trece. Trece. Creo que hay nueve. Dale los nueve que quedan ahí, porque no vino el contador. Él no tiene el contador. Dale los nueve que quedan. ¿Qué me llegó? ¿Llegó? Muy bien. Ok. Very good. Eso fue rápido. A simple vista, ya me tira el programa que aprobaste. Yo lo tengo que revisar, porque a veces toma errores, cosas que no son errores. Bueno, ¿me comunica la nota usted después por WhatsApp? Yes. Listo, teacher. Hasta luego. Congratulations. Bye, bye.